Hola chicas, bueno, no sé si lo sabéis pero ayer fue mi cumpleaños, cumplí 22 años y como... no sé, me desperté el otro día pensando que tenía ganas de hacer un sorteo y digo, bueno, pues como mi cumpleaños fue ayer, digo, bueno, pues vamos a hacer un sorteo Bueno, la fase del sorteo os la voy a decir primero, ¿vale? Es un sorteo, como es el primero que voy a hacer, va a ser nacional, ¿vale? solamente para el territorio español, Canarias y Ceuta y Melilla, y las Baleares, puede participar todo el mundo que quiera y lo que sí os pediría es que fuera un vídeo grabado, aunque me da igual que salga la cara o no, puede ser un vídeo así que se vea la cara como se me está viendo a mí, o que por ejemplo sea solamente así, que solamente se vea el cuerpo y la cara no se vea o como queráis, con el Windows Movie Maker haciendo fotos, ya os digo, lo que queráis pero eso sí, que se vean las cosas que yo os pido, ¿vale? Solamente voy a permitir una entrada por persona, ¿vale? y agradecería que lo hicierais en un vídeo respuesta aquí en este vídeo, en los comentarios que aparecen aquí debajo porque si no es un jaleo tenerme que no sé quién, y ahora ponerme a buscar vídeos y verá, para que me lo pongáis un poquito más fácil, gracias de antemano bueno, vamos con el sorteo son... un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas, seis preguntitas, vamos, preguntitas seis cosas que quiero que me mostréis, y después ya vamos con los regalos la primera pregunta, o sea, pregunta, no bueno, la... lo primero que quiero saber es la base de maquillaje favorita que tenéis, ¿vale? la que os ponéis o cada día, o no sé, la que más os guste de todas las que tenéis que os pongáis a lo mejor cada vez que salgáis, porque no queréis que se os gaste, no sé la que queráis, pero la que más os guste el lápiz de ojo o eyeliner que más os guste y siempre enseñándomelo, poniendo, mira, pues esto, no sé qué, esto es un rotulador que se vea el color y de... de dónde es y eso para yo ir tomando nota el pintauñas que más te guste la laca de uña que más... que más os pongáis, que más os guste vamos, ya os digo que... que realmente... vamos, ya veréis por qué os hago tantas preguntas luego os lo comentaré el accesorio que más os guste, ya sea pulsera, collar, anillo, pendiente, tobillera... me da igual el accesorio que más os guste, que más os pongáis la colonia que más utilicéis, ¿vale? ya sea a diario o... no sé, porque yo por ejemplo tengo varias... dos favoritas y realmente me las pongo a diario, me las pongo en verdad cada cierto tiempo porque para diario uso una que es más para diario, como quien dice porque, no sé, tampoco una es de vainilla que me regaló mi chico hace mucho tiempo pero me gusta mucho y me la pongo realmente a lo mejor una o dos veces al mes así que... una cosa así bueno, y por último la crema corporal hidratante que ustedes utilicéis ¿vale? me tenéis que decir pues mira, es esto y es de no sé dónde y... vamos, y si queréis decir los componentes que los componentes me dan un poquillo igual, como quien dice pero para yo saber cuál es la que ustedes echáis el precio más o menos... vamos, el precio si queréis y si no ya me molestaría yo en mirarlo y para saber de dónde es y eso y por si me da por comprarlo y si me va mejor que la mía, pues así lo cambio bueno, vamos con los regalitos, ¿vale? la primera pregunta era ¿la base de maquillaje favorita? bueno, pues yo os voy a hacer un regalo de la misma categoría de las preguntas que os he hecho os explico el primero es la base de maquillaje entonces yo os voy a regalar una muestra de maquillaje de la marca Chanel, ¿vale? que viene uno en la revista Woman y otro en la revista Mary Claire que me las han comprado este mes entonces yo me he quedado con una de las dos y la otra os la regalo, ¿vale? ahí la tenéis es el tono B40 Beige Desert y... no sé, espero que la disfrutéis el segundo epígrafe sería lápiz de... parece un parís que no puede ser el segundo epígrafe el segundo epígrafe es lápiz de ojo o eyeliner entonces yo os voy a dar tres, ¿vale? el primero es... no puedo abrirlo este, ¿vale? que es verde no lo voy a... a trachear porque si no se fastidia bueno, yo pedí por internet unos cuantos y pedí uno más para vosotras yo tengo uno igual, que lo tengo guardado y... y este es el vuestro es de la marca Constance Carroll y es un cold eyeliner, ¿vale? en verde el verde es verde oscuro en... sí, vemos, verde oscuro el segundo... lo segundo es una sombra de ojo con... vamos, con glitter de la marca Yesensi ¿veis? ¿vale? y el tercero es este jumbo blanco, ¿vale? de la marca Yesensi también que sirve para iluminar no sé si lo vais a ver, pero... ¿veis que sale? no lo voy a sacar más por lo que pueda pasar esto por aquí el siguiente... lo siguiente que preguntaba era ¿la pintura de uñas que utilizáis? bueno, a mí me gustan bastante los tonos de uñas estrafalarios y ha sido muy llamativo entonces yo en verano me compré un pintauña verde subrayado y cuando digo verde subrayado es verde subrayado verde que no brilla en la oscuridad porque no tiene ese compuesto si no brillaba en la oscuridad entonces el otro día fue el chino y vi que quedaba todo abierto entonces os he comprado otro verde subrayado ¿veis? para que veáis que es que es verde vamos, verde es verde que el que no vea que esto es verde es porque no ve ¿vale? que es verde es de una marca Easy de Yesensi que como sabéis dura muchísimo tiene 12 mililitros y a mí la verdad es que me gusta mucho entonces yo os he comprado uno igual y os lo mando lo siguiente que os preguntaba era el accesorio ¿qué más utilizabais? bueno, yo de accesorio os he comprado dos cositas os he comprado esta pulsera ¿vale? que es blanca tiene... es un blanco transparentoso pero no... no es transparente esto pero es blanco transparentoso tiene así muchas... muchas curvitas y no sé, es una pulsera muy rara ¿ves? que te la pones a ver te la pones y quedan muy buenas así colgonas no sé, a mí me gusta este tipo de pulsera y otra pulsera que os la voy a sacar de aquí para que la veáis tengo que estar sin abrir ¿vale? una pulsera así pateada muy bonita así con eslabones me gusta mucho este tipo de pulsera entonces he comprado una para que la tengáis otra cosa que os preguntaba era la colonia que más utilizabais y yo os voy a mandar esta muestra de colonias de roches roches no rochas es que lo siguiente es de ahí rocher entonces me lío de rochas ¿veis? está aquí aquí y tiene dos mililitros ¿vale? y lo último que os preguntaba era la crema corporal y yo os voy a mandar esta crema corporal de coco de malasia me parece que coco de malasia que es una crema corporal fluida de cincuenta mililitros que es de y rocher yo tengo una que me la mandaron me la mandaron me la mandaron sí de hecho cuando haces el pedido te dan a elegir tu dinero para plantar un árbol una libreta no sé qué entonces yo pedí uno de los el penúltimo pedido que hice que me mandaran un una muestra de tres o cuatro productos que había entonces me la mandaron entonces yo lo utilicé y me gustó tanto que digo vale pues el siguiente pedido que haga le reservo uno a las niñas entonces yo os he cogido uno vamos uno cogí también la muestra pero yo os envío este vale requisitos indispensables para participar al sorteo ser seguidor de mi canal que está aquí arriba le dais al cuadradito y se acabó ser seguidor del canal bueno eso es lo que os he dicho antes una entrada por persona que un vídeo que se vea vamos la calidad realmente me da igual como si lo queréis grabar con el móvil pero o si no un vídeo con foto como queráis pero es para ver los productos para que tú me digas mira pues este no sé qué lo he comprado en no sé dónde me gusta mucho por no sé qué por no sé cuánto y a ver hoy estamos a día 3 de noviembre lo dejo hasta el 3 de diciembre vale os dejo un mes entero para que penséis compréis probéis lo que queráis así que lo he dicho que espero que os guste espero que os guste el sorteo espero sobre todo que os gusten los regalitos y un besito muy grande adiós